Bien, estamos con Edgardo Pacho Paterno aquí en el Camping Municipal del Rey con un nuevo torneo de fútbol infantil, un poco encargado de todo lo que tiene que ver con esta disciplina aquí en la Secretaría de Deportes. Pacho, ¿cómo le va? Sí, estamos... Buenas tardes, es un gusto. Estamos trabajando entre toda la Secretaría de Deportes tratando de hacer las cosas lo mejor posible y buscar un poquito de alegría. Sinceramente no se busca resultados, sino un poquito de alegría de los chicos y creo que nosotros también trabajando con alegría estamos tratando de pulir algunos defectos que podemos llegar a tener en la organización. Son muchos equipos, casi 30 de la categoría 2000, 30 de la categoría 98 y no es fácil, pero con la buena voluntad de todos creo que se está cumpliendo el objetivo, ¿cuál es el objetivo? Tratar de brindar un poquito de alegría a todos los chicos. Bueno, cada vez que hace un torneo se va mejorando en la cantidad, ¿no? En la cantidad de los chicos sí, cada vez es mayor porque la convocatoria se está haciendo especialmente a los barrios buscando a los chicos que no estén federados, aunque si están federados también pueden jugar, pero está enfocado hacia los chicos que no tienen una contención en algún club. Creo que eso es no positivo, muy positivo. Además habla muy bien de la seriedad con la que se está trabajando. Sí, por eso vienen los equipos, porque no es fácil que todo el mundo termine contento y tranquilo y que si bien puede haber alguna objeción con un jugador, no nos olvidemos que son 30 equipos y 30, si hay alguna objeción por algún jugador se le va a buscar la solución y si hay algún jugador mal incluido lamentablemente va a quedar afuera. ¿Cómo se arma el torneo? ¿Cómo se va a jugar? ¿Cómo es la historia? Bueno, esto es todo contra todo. Va a ser como un torneo bastante parecido al de la Liga Reconquistense donde los chicos prácticamente van a jugar 25, 26 o 27 partidos cada equipo, si se presentan los equipos, durante varios sábados, que ese es el enfoque que se le quería dar, de que los chicos estén contenidos por varios días. Por eso te decía que no es fácil porque hay que tratar de unir los intereses de los barrios con los intereses de los clubes, porque hay que ser claros, hay clubes o barrios donde hay chicos que están en los clubes, ¿no es cierto? Y bueno, la municipalidad tiene las puertas abiertas para todo. Y lo último, Pacho, lo que concierne al trabajo que se está haciendo aquí en el camping, con la escuelita de fútbol municipal, ¿cómo está eso y cuántos equipos participan? Bueno, nosotros estamos invitando a todos los chicos a que vengan, esto es gratuito, no tiene ningún costo, la escuelita de fútbol que es el lunes, martes y jueves, categoría 98 y 2000, está abierta para todo el mundo, y vuelvo a repetir que esto, porque hay mucha gente que nos pregunta, no tiene costo alguno. En referencia a los equipos, nosotros tenemos la suerte en este momento de estar presentando dos equipos de la categoría 2000 y dos equipos de la categoría 98, sinceramente es un orgullo. ¡Gracias!